de la mañana, 35 minutos, revisemos la primera página del diario El Espectador que hoy titula Profanado o Protegido. Durante la pandemia en el Santuario de Flora y Fauna de Ibagué, de Iguaque, en Boyacá, se construyeron caminos de madera, ven ustedes ahí la imagen, escaleras, una plataforma también sobre la laguna y las comunidades insisten en que no les consultaron acerca de este proyecto, pero Parques Nacionales dicen lo contrario y que las adecuaciones eran absolutamente necesarias. Esto tuvo una inversión de más de 1.500 millones de pesos, un proyecto que fue suscrito entre Fontur y Parques Nacionales. Ahí ven ustedes la imagen de las escaleras que eran absolutamente necesarias construir en este resguardo natural. En otros titulares, historia de un montaje judicial. En 2012, los estudiantes de la pedagógica fueron encarcelados y señalados por preparar un ataque en Santander. Un juez los declaró inocentes y este caso retrata a un policía de inteligencia que hizo todo para hacerse pasar por alumno y habría preparado las pruebas para que se dictara esta condena. Triquiñuelas por el CNE, detrás de la elección del Consejo Nacional Electoral en el Congreso, que será el próximo martes, se vive un durísimo pulso, con intrigas, con zancadillas, movidas bajo la mesa, en las que hasta el registrador Alexander Vega tiene protagonismo. Y por supuesto, el espectador hoy habla de la cruda guerra que se vive en Bogotá y ese hallazgo que en menos de una semana de tres cadáveres ocultas en bolsos de plástico y otros cuatro dentro de una camioneta blindada podrían ser señas de una cruda guerra en la capital. ¡Gracias!